Ahora el micro de Amici, en este caso instructorado en ritmos, mirá. Mi nombre es Marina Faes, soy profesora en Amici, formación en fitness y salud y hoy estamos con la profesora Mariana Salas, que nos va a contar acerca del instructorado en ritmos. Vamos a preguntarle a Mariana, Mariana, un instructor, un futuro instructor de ritmos, ¿qué es lo que va a aprender con vos en este curso? Bueno, durante los nueve meses lo que vamos a hacer es aplicar las diferentes técnicas y métodos para llevar a una clase. ¿Cuáles son los diferentes ritmos o disciplinas de la danza que vas a abordar en este instructorado? Bueno, el instructorado se divide en dos partes, la primera parte, ritmos caribeños y todos los ritmos latinos, y la segunda parte, los ritmos urbanos. ¿Quiénes podrían estar interesados en tomar este instructorado? ¿Quiénes son los que se beneficiarían haciendo este curso? Bueno, el curso va dirigido sobre todo a bailarines que quieran empezar a dar clases, también a profesores de otras áreas, como el área del fitness, que quieran incorporar la actividad en los gimnasios, y también a gente que quiera venir a bailar, aprender a bailar y bueno, animarse de a poco a dar clases. Mariana, ¿cuál es la regularidad de cursado en este instructorado? Bueno, el curso es intensivo, es una vez al mes, comienza el 30 de agosto, los viernes. Muchísimas gracias Mariana, si estás interesado en este instructorado, te esperamos en Amichi, formaciones, fitness y salud, para realizarlo con la profe Mariana. Hasta la próxima.